El día de hoy, 26 de octubre, el Estado mexicano, de manera coordinada, vuelve a mandar un mensaje contundente. Hoy cerramos de manera definitiva este penal discotel que representa lo que rechazamos como sociedad en Oaxaca y en México. Quiero reconocer al gobierno federal, al secretario Alfonso Durazo y al general secretario Cresencio Sandoval, ya que de manera coordinada con el general Cordero, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Salcedo, hemos terminado de manera exitosa el cierre total de este penal. Pero también al cerrar esta puerta, también mandamos un mensaje al pueblo de Oaxaca y de México, que somos más y es más fuerte el Estado para crear y construir nuevas oportunidades y que todos los días trabajamos para que las oaxaqueñas y los oaxaqueños alcancen sus sueños. Muchas gracias. 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 Gracias.